Hasta la fundación del nuevo cine latinoamericano llegaron los participantes del taller y concurso nacional de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, convocado por la HS. A propósito de dedicar el evento al aniversario 65 del ICAI y a la crítica cinematográfica y audiovisual, recorrieron la institución para conocer acerca de su impacto y repercusión para la historia del cine cubano. Asimismo se efectuó el panel sobre la crítica audiovisual en voces de especialistas en este ámbito como Mario Masvidal y Ángel Ernesto Pérez, así como de Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. Ha sido un aprendizaje constante sobre las nuevas formas de la crítica también del audiovisual y cómo enfrentarnos a esas nuevas maneras de hacer y las rutinas productivas que presentan los medios actualmente. Yo que he tenido la oportunidad de participar en varios concursos que ha gestado la HS desde Santiago de Cuba, el Yoga, hasta la Vuelta Abajo en Pinar del Río y llegar al Villena ahora me parece una oportunidad sobre todo para crecer como profesional, para mejorar nuestras competencias profesionales y nuestros modos de hacer. Y es que el Villena no solo es una oportunidad para concursar, sino también para aprender, para compartir, para socializar, para hablar con esas personas que están haciendo el mismo periodismo que tú, pero a lo mejor de otras formas y están usando otras competencias profesionales y entonces también es esa manera de aprender constantemente. Este 13 de marzo se darán a conocer las obras ganadoras del Concurso Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena en las categorías de Radio, Audiovisual, Periodismo, Impreso e Hipermedia. Muchas obras de calidad, de diferentes enfoques periodísticos, de diferentes partes del país, que eso también es importante, es decir, la diversidad que hemos encontrado también en las obras. Y forma parte de todas las actividades que hace la asociación por la jornada, por el día de la prensa también. Un evento imprescindible que además nos brinda la oportunidad para un poco ver cuáles son los mejores trabajos que están haciendo los periodistas jóvenes en todo el país. Para encontrarnos, para hablar, para soñar, para proyectar, cuánto más puede hacer la asociación relacionada con la comunicación, relacionada con la promoción de los artistas jóvenes. Es el Villena de la Asociación Hermanos Aís cada año, espacio de intercambio y aprendizaje para enaltecer el periodismo joven que se realiza en el ámbito cultural de la isla. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias.